Aleluya, conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción, conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción, yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Escucha la canción Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo Ante Amar mi alma Escucha la canción Contigo iré Eres mi amor Eres mi dueño El invierno pasó Y la primavera llegó Conmigo danza Ven bien Amar mi alma Escucha la canción Yo le amo Yo le amo Al que ama Amar mi alma Escucha la canción Yo le amo Yo le amo Yo le amo Al que ama Amar mi alma Mi alma Escucha la canción Yo le amo 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 Aleluya Aleluya Tú eres el que ama Yo le amo 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 Yo le amo